Siete frases que usan las mujeres cuando le molesta que no la hayas invitado a salir. A la mayoría de los hombres se les escapan las frases sutiles que usan las mujeres cuando están cansadas de esperar a que les pidan salir, y cuando se dan cuenta, ella ya ha pasado página. No dejes que eso te ocurra a ti. En este vídeo, te revelo las frases que usan las mujeres, para que puedas actuar según sus señales antes de que pierda el interés. 1. No entiendo por qué los chicos ya nunca hacen el primer movimiento. Esta es bastante directa, y si no te has dado cuenta, te la estás perdiendo. Cuando ella dice algo así, no sólo está haciendo una observación sobre el mundo de las citas, está hablando de ti. Te está lanzando un reto, esperando que estés a la altura de las circunstancias. Es como si te diera una señal de neón que dice, invítame a salir de una vez. Si no le das importancia o empiezas a hablar de que siempre eres tú el que da el primer paso, no le estás entendiendo. Le molesta que aún no la hayas invitado a salir, y es su forma de llamarte la atención, sutilmente, pero con toda claridad. 2. Eres un gran tipo. Me sorprende que sigas soltero. Esto puede parecer un cumplido, pero créeme, hay un mensaje subyacente. Cuando te dice esto, no sólo te está diciendo que eres un buen partido, sino que se está preguntando por qué aún no te has dado cuenta de que ella está interesada. Es como si intentara darte un empujoncito en la dirección correcta sin preguntártelo ella misma. Piensa en ello como si te mirara al espejo y te dijera, oye, mira lo increíble que eres, ¿por qué no me has pedido salir? Te está lanzando una gran indirecta y, si no actúas pronto, asumirá que no te das cuenta o que no estás interesado. En cualquier caso, está frustrada. 3. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Puede parecer una pregunta inocente, pero en realidad está intentando averiguar por qué aún no has hecho planes con ella. Es su forma de pescar una invitación, con la esperanza de que muerdas el anzuelo y le propongas algo más que un encuentro casual. Es como si ella te entregara un mapa y te señalara el destino, pero tú siguieras mirando el punto de partida. Si te pregunta regularmente por tus planes para el fin de semana y tú no haces ningún movimiento para incluirla, es probable que esté pensando, ¿por qué no ha hecho de esto una cita todavía? No la dejes colgada, cápta la indirecta y haz un plan. 4. Supongo que saldré con mis amigos, otra vez. Aquí es donde puede sentir que su frustración empieza a desbordarse. Si repite eso al final, no sólo te está diciendo que tiene planes, sino que te está diciendo sutilmente que está cansada de esperar a que des un paso adelante. Preferiría estar contigo antes que con sus amigas, pero como no le has pedido salir, no le queda más remedio que hacer otros planes. Es como si dijera, te estoy dando una oportunidad más para que me invites a salir antes de que renuncie totalmente a esto. Si no te apresuras a sugerirle algo mejor que otra noche de chicas, se enfadará aún más. No dejes que se vaya con ese tono de decepción, pídele salir de una vez. 5. Apuesto a que le dices eso a todas las chicas. Esta frase destila un sarcasmo juguetón, pero tiene un trasfondo serio. Si la piropeas o flirteas con ella pero aún no te has atrevido a invitarla a salir, está empezando a dudar de si realmente te interesa o sólo le estás dando largas. Es su forma de llamarte la atención por haberte hecho el interesante durante demasiado tiempo. Es como si trazara una línea en la arena, diciendo, si vas en serio, demuéstralo. ¿Quieres saber si sólo hablas por hablar o si hay algo más detrás de tus palabras? Si no respondes con un movimiento pronto, perderá la paciencia con las idas y venidas. 6. Estoy tan cansada de las aplicaciones de citas. Los chicos de ahí nunca saben lo que quieren. Cuando ella se desahoga sobre su frustración con las aplicaciones de citas, no sólo está hablando de sus terribles coincidencias, sino que sutilmente está tratando de decirte que tú podrías ser el chico que ella está buscando si tan sólo hicieras un movimiento. Básicamente te está diciendo, estoy cansada de todos estos otros chicos, ¿por qué no estamos saliendo todavía? Piensa que es su forma de darte la oportunidad de lanzarte y salvarla de los interminables suipeos. Está cansada de esperar a alguien que sabe lo que quiere y espera que tú seas ese alguien. Si no te das cuenta, probablemente esté poniendo los ojos en blanco, frustrada. 7. Supongo que nos veremos. Si te suelta esto después de que hayáis salido o pasado tiempo juntos, es su forma de demostrar que está harta. Probablemente esté pensando, ¿en serio? Después de todo este tiempo, ¿aún no me has pedido salir? Es casi como una despedida que deja la puerta ligeramente abierta, te está dando una última oportunidad antes de marcharse. Es como si estuviera en la salida, esperando a que le digas algo que la haga quedarse, pero si no lo haces, lo tomará como una confirmación de que no estás interesado. No dejes que se vaya pensando que no te importa, pídele salir antes de que sea demasiado tarde. No dejes que no te importa, pídele salir antes de que sea demasiado tarde. No dejes que no te importa, pídele salir antes de que sea demasiado tarde. Gracias.